Mi kiosco, un mundo para ti, presenta GenteTIC. En Boyacá, vereda El Palagua, veremos hoy de qué manera con los servicios de la tecnología se logran obtener nuevos conocimientos para los alumnos de su institución educativa. Hicimos un recorrido desde el hogar de uno de los estudiantes del poblado, John Byron Villegas, quien junto a su mamá diariamente hace tareas y mejora la calidad del programa educativo gracias a la influencia del uso de la tecnología que los profesores de su colegio le han inculcado a toda la población infantil de la vereda. Para los docentes de esta comunidad, antes de la llegada del kiosco Vive Digital, no existían herramientas suficientes en la vereda. ¡Ahora todo cambió! Buenos días, mi nombre es Yuri Joana Suárez, docente de la institución educativa El Prado, CEPA, El Agua. Bueno, la dificultad más grande era el no tener acceso a internet, que los niños conocieran al menos lo básico. Tocaba desplazarme hasta el pueblo para las copias o para las investigaciones, para los videos, para hacer las clases más aminas para los niños. Se pueden hacer las clases interactivas, se pueden aplicar las pruebas a ver con más continuidad, se hacen las investigaciones, se pueden sacar videos, películas, material nuevo, didáctico para los estudiantes. La invitación es que esto es para ustedes, para el beneficio de la comunidad, para que ustedes no tengan que desplazarse hasta el pueblo, sino que acá mismo tienen los servicios. Que los invito a todos que vengan más seguido al kiosco, para que puedan aprender más a manejar el internet. Internet a un paso de tu casa. Tecnología en la vida de cada colombiano vive digital.